¡Música! Arrancamos en esta tarde de viernes en 8 Magazine Soria y lo hacemos como les anunciábamos, hablando de ese pasado soriano, en concreto lo vamos a hacer introduciéndonos de pleno y sumergiéndonos en este libro, los dinosaurios de Soria y otra fauna prehistórica. Estamos con los autores de este libro de más de 500 páginas, estamos con Manuel, con Carolina y con Federico. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Bueno, familia, todos, autores de este libro que se ha presentado hace unas poquitas semanas, que ha sido impreso por la imprenta de la Diputación Provincial y en el que recogéis, bueno, pues todos esos hallazgos que a lo largo de los años se han ido encontrando, me habéis ido encontrando aquí en Soria y que nos dejan ese legado, ¿no?, que nos hace pensar que ha habido tanta vida o que hubo tanta vida prehistórica de esos grandes dinosaurios, también aquí en Soria Capital. Eso es. Es un libro que recopila toda la información desde hace 600 millones de años hasta casi la actualidad, hasta hace 350.000. ¿Cómo se documenta un libro que habla de una época que es hace 600 millones de años? Imagino que no es fácil, ¿no?, documentar todo esto. No, hay que recurrir a mucha bibliografía, lógicamente, no solamente sobre paleontología, sino sobre geología, estratigrafía, una serie de ayudantes que nos van diciendo cómo fue todo esto. Bueno, yo sé que esto que os voy a pedir es muy difícil, pero ¿qué se ha encontrado? Así de manera, para que la gente en casa lo pueda entender, ¿y qué es lo que se encuentra? Sobre todo en este libro, ¿cuáles son las principales especies de las que se habla, los principales hallazgos que también representáis en el libro? Bueno, pues una de la parte o la parte más interesante o más importante del libro son los yacimientos dignitas de Tierra Soltas, en los cuales hemos encontrado diversos tipos de huellas de diversos animales que han dado pie a bastantes signos géneros y a bastantes signos especies únicas en el mundo, reconocidas por la comunidad científica y cuyos géneros o signos géneros se están utilizando también para describir otras especies en cualquier parte del mundo. O sea, digamos que este fue el origen. Bueno, me contabais además que han sido muchos años de trabajo para que este libro vea la luz. ¿En qué momento decidisteis que era necesario plasmar todo esto en un libro y que se conociera y que todo esto quedara registrado? ¿Cómo fue? Bueno, pues la idea nació prácticamente después de las excavaciones de Zorralbo, cuando descubrimos los dinosaurios y sobre todo cuando hicimos el estudio más intenso y creamos las especies de dinosaurios que llevan el nombre de Soria, como son Magnamanu Soriaensis y Soria Titangol Mayensis. Dijimos esto, hay que enseñárselo a la gente, que conozcan este yacimiento y a partir de ahí dijimos que todos los demás yacimientos tenían que salir a la luz. ¿Cuáles eran las zonas más transitadas de Soria por los dinosaurios? Tierras altas, tierras altas. Ahí es donde está la mayor acumulación de hignitas, y no solo de dinosaurios, hay también de cocodrilos, de terosaurios, de tortugas, de aves, o sea, es realmente un paraíso del Cretácico donde aparece todo tipo de fauna. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos históricamente más importantes a nivel, sobre todo, de piezas, de huesos? Porque salieron realmente piezas y huesos muy grandes y muy interesantes en esas excavaciones. Bueno, el más importante de todos es Magnamanus, que es un ornitópodo muy grande, tiene unos 9 metros de longitud, medirá por lo menos 2 metros hasta el hombro. Es muy llamativo porque parece ser un antecesor de los iguanodontidos europeos. En segundo lugar, están los huesos del Soria Titán, que es un enorme saurópodo, también único. Luego están los restos de un dinosaurio acorazado, un Polacantus, están los restos de un pequeño dinosaurio carnívoro, de otro un poco más grande. O sea, es realmente impresionante ese lugar, todo lo que hay. El crecimiento de Zorralbo. Todo de Zorralbo. Bueno, además, muchas de las piezas que se han encontrado en Soria no están en Soria, o no se pueden ver aquí, hablabais también en la presentación de la necesidad de que en Soria se creara un museo paleontológico donde pudieran estar las cosas que se han encontrado en nuestro territorio, porque ahora muchas de ellas están expuestas en museos muy importantes, pero en museos de fuera de la provincia de Soria. Eso es, llevamos 20 años diciendo que es necesario tener un museo paleontológico que muestre todas estas piezas que ahora mismo se encuentran en los almacenes. Sí que hay en Salamanca, en la universidad, hay una sala que se llama la Sala de las Tortugas y ahí se exponen los restos que aparecieron en el yacimiento de Mazaterón. Son unas tortugas enormes, casi de un metro de espaldar, de caparazón, pero aparecieron más animales. Y esos están allí expuestos. Luego hay alguna pequeña exposición en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y otra en Sabadell. Pero realmente la mayoría de las piezas están en los almacenes y no se pueden ver. Pero al final la creación de ese museo y también muchas de las rutas que ya existen, pero incentivarlas ayudaría a que la gente conozca este pasado y este legado que todavía es un poco desconocido. Yo creo que este libro también va a ayudar a impulsarlo, supongo que es el objetivo, la divulgación. No hay ninguna duda de que pretendemos que esto siga adelante y que sirva como un motor también turístico, económico, social y desarrollo para la provincia, que atraería por supuesto un museo y una reactivación, digámoslo así, de la ruta de las Ignitas con nuevas museizaciones de los yacimientos de Ignitas. ¿De dónde viene vuestro interés por la paleontología, por los fósiles, por los dinosaurios? Te señalan a ti, Carolina. Claro. Soy paleontóloga desde que tenía cinco años. Lo tenías claro entonces, ¿no? Sí, desde la primera vez que fui al Museo de Ciencias y vi el Diplodocus. Entonces ya me enamoré de esto y llevo unos 60 años en esta profesión. Como anécdota decir que su noche de bodas la pasaron en Torralba y Ambrona y al día siguiente se fueron allí a rebuscar entre los huesos. Madre mía, o sea que es una pasión, ¿no? Sí, es pasión. Ya ha inundado toda la familia. Sí, claro. Bueno, supongo que además el hecho de que se hayan encontrado todos esos indicios, todas esas piezas aquí en Soria, porque vosotros no sois de aquí, pero lleváis aquí ya muchos años viviendo, bueno, pues lógicamente también tuvo que ser algo muy emocionante, ¿no? Bueno, es que Soria para mí era muy interesante, porque claro, desde el año 64, allá por la prehistoria, que venía con el padre Aguirre, que íbamos los dos a excavar en Torralba y en Ambrona, pues ya Soria para mí era, no sé, el paraíso. Después estaba el yacimiento de Laina, que también estuvimos allí trabajando, estuve en el Mazaterón, estuve en un montón de yacimientos sorianos y claro, eso se va quedando. ¿Todavía hay fósiles por descubrir en Soria? Bueno, pues claro. Sí, sí. Pero no está todo descubierto, ¿no? No, no está todo descubierto. Hay mucho descubierto en cuanto a fósiles marinos, porque esta provincia tiene una cantidad de yacimientos impresionantes, tanto de la era secundaria como de la primaria, de la secundaria, de la terciaria, de todo, ¿no? Y entonces fósiles marinos hay en una enorme cantidad. Tenéis, por ejemplo, ahí a Pico Frentes, que es el mayor representante del Cretácico marino. Ahí viene todo el mundo a estudiarlo. Qué bueno. Oye, pues ese legado histórico, a veces un poco más desconocido, claro, es complicado, estamos hablando de hace muchos, muchos millones de años, es lo que se puede ver representado en el libro. Me gustaría que me aclaréis un poco de la estructura que presenta el libro. Son más de 500 páginas y no tiene que haber sido fácil tampoco toda esa información, concentrarla o estructurarla. ¿Cómo ha sido también este trabajo a la hora de hacer la publicación? Bueno, pues el libro está dividido por capítulos. Los primeros tratan un poco de la historia de la paleontología y cómo se forma la tierra y los distintos animales que aparecieron a lo largo del tiempo. Luego hay otro capítulo que se mete más en la península ibérica y sobre todo en Soria, hablando de yacimientos de la península, pero sobre todo también de Soria. Y luego el capítulo más extenso es el de los, el lago de los dinosaurios, que es el que nos cuenta las ignitas, ¿no? Y ahí hemos puesto 140 yacimientos de ignitas. Ten en cuenta que hay museizados entre 18 y 20, porque ahora no me sé la cifra exacta. Hasta 140 hay unos cuantos, ¿no? Y después el último capítulo está basado en los yacimientos de Zorralbo con los fósiles directos, es decir, los huesos de los animales. Estamos viendo además algunas imágenes de esas excavaciones, de ese trabajo, pues un poco más de campo, que imagino que es la parte fundamental, la primera que hay que realizar, bueno, pues para luego poder llegar a todo esto y a toda esta documentación. ¿Cómo es el trabajo de campo de un paleontólogo, de una paleontóloga, Carolina? Pues depende de lo que sea, porque si son las ignitas, primero hay que encontrarlas, después hay que levantar el mapa del lugar, señalando todas las variantes posibles, después hay que establecer a qué animal puede pertenecer esas huellas, y luego, pues ya, por comparación con otros yacimientos y demás, llegar a una conclusión y decir, pues esto es nuevo, no es nuevo, etc. Y luego ya publicarlo en una revista científica. Ese sería el caso de las ignitas. En el caso de las excavaciones, pues primero hay que encontrar el terreno, lo cual a veces resulta un poco difícil, hay que fiarse mucho de la estratigrafía y de la geología del lugar, encontrar algún indicio, un indicio puede ser un cachito de hueso, un trocito de nada, pero que le dice, ah, aquí ha habido algo, y luego ya, pues, encontrar un lugar, delimitarlo, establecer una cuadrícula, empezar a excavar en las condiciones que sea, que puede ser a pico y pala, puede ser con pincelito, depende, y poco a poco, pues ir sacando el yacimiento a la luz. Pues es un trabajo muy meticuloso, siempre cuando vemos imágenes, muy poquito a poco, para no dañar, porque no sabes lo que te vas a encontrar, imagino, ¿no? Bueno, os quería preguntar, para todos los que nos estén viendo en casa, y que están interesados, ¿dónde se puede encontrar el libro? Aquí en Soria, porque, bueno, pues decíamos, ha sido impreso por la enfrenta de la Diputación Provincial, pero también está a la venta en algunos puntos, ¿verdad? Está a la venta ahora mismo en la librería de las Heras, de momento, y creemos que ya está a disposición en la mayoría de las bibliotecas sorianas. Bueno, una cosa que nos suele pasar mucho también con este tipo de publicaciones, ¿a qué público va dirigido? Porque muchas veces la gente dice, bueno, un libro de 500 páginas sobre fósiles yo no voy a entender nada, entiendo que también un poco el objetivo es acercarlo a la gente y que tenga un lenguaje que todo el mundo pueda entender y que todo el mundo que tenga cierta curiosidad pues se pueda acercar, ¿no? a todos estos hallargos. El libro está escrito así, es didáctico, es ameno, es divertido, es para todos los públicos, entonces cualquiera lo puede leer. Bueno, y 500 páginas, más de 500 páginas sobre todos estos 600 millones de años en la provincia de Soria, ¿daría para otro libro más? ¿En qué vais a seguir trabajando ahora? ¿Habéis puesto todo lo que queríais poner o os habéis quedado con ganas de contar cosas? Siempre, siempre aparecen cosas nuevas, de hecho ya tenemos alguna en el tintero, así es la realidad. Ten en cuenta que van a ir seguiendo apareciendo yacimientos dignitas y también restos directos. Entonces, pues bueno, y parte todavía está sin estudiar de lo que, o estamos estudiando ahora parte de las excavaciones, de los restos fósiles de las excavaciones. ¿Cómo es un fin de semana en vuestra familia? ¿Cogéis las herramientas y os vais a trabajar? Pues más o menos, sí. Así es lo que hemos hecho durante los últimos años, pues cogerte un makuto e irte por el campo y a descubrir, o sea, una auténtica aventura, ¿no? Esto, por ejemplo, los descubridores de dinosaurios en Estados Unidos son héroes, en cambio en España pues pasamos un poquito desapercibidos, no tenemos tanta popularidad. Y de hecho, muchos amigos estudiosos que han venido a Soria a ver, por ejemplo, los yacimientos de las initas se quedan impactados por la cantidad y la diversidad de initas que aparecen en ellos. No se explican por qué no se estudian más o por qué no están mejor adecuados para el público, para el turismo y demás. Oye, pues a mí esto me parece muy interesante. Un día nos tenéis que dejar acompañaros con una cámara a una de vuestras aventuras a ver qué nos encontramos por ahí. ¿Os parece? Claro que sí. Oye, pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos esta tarde y bueno, pues enhorabuena y gracias por el trabajo que habéis realizado durante todos estos años y que ahora compartís con todo aquel que se quiera acercar a toda esa historia de la provincia de Soria, del pasado de Soria y toda su provincia a través de este libro que se puede encontrar a la venta en la librería Las Heras que se ha presentado hace apenas unas semanas y en donde vamos a poder aprender mucho y además, bueno, pues divertirnos también un poquito conociendo ese pasado que parece que nos pilla tan lejos pero que algo habrá influido en lo que somos hoy en día o en lo que es hoy en día Soria. Así que lo dicho, muchísimas gracias Carolina, Federico y Manuel. Gracias. A vosotros. A vosotros. Bueno, y nos vamos a ir a publicidad. Hacemos una pausa muy breve y continuamos que aún nos queda mucha tarde por delante. No se vayan. Estamos de vuelta. Continuamos en directo en esta tarde de viernes y se lo decíamos al principio de nuestro programa de hoy. Hoy hablamos y mucho de música y es que este sábado llega a Soria un evento que no se pueden perder. Este musical Mecano Experience que se va a desarrollar que va a tener lugar en el Polideportivo San Andrés y que bueno pues vamos a poder escuchar todas esas canciones míticas de la banda. Vamos a saludar a Isaac Polonia que es el director musical de Mecano Experience y que si no me equivoco estáis en medio de un ensayo y os hemos interrumpido un poquito. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, pues todo preparado. Por doña. ¿Qué? ¿Perdona? Todo preparado imagino ya para vuestra llegada a Soria. Aquí hay mucha expectación, tenemos muchas ganas. Cuéntanos un poquito qué es Mecano Experience, qué nos vamos a encontrar. Bueno, a ver, estamos, ya sabes, lo que siempre a un preestreno precede el estrés, la presión, los nervios y siempre hay algo que no funciona y estamos todos a full. Bueno, con Mecano Experience lo que esperamos es que a la gente le guste mucho la propuesta porque es una propuesta novedosa la que vamos a hacer. Es una reactualización en el sentido de los sonidos de una banda tan emblemática y tan potente como ha sido Mecano en todos sus años que ha sobrevivido a generaciones, que es increíble, ¿no? todos los pedazos de hit que tiene esta banda y nosotros que lo disfrutamos un montón y esperemos que la gente lo disfrute con nosotros. De verdad que vais a ver un espectáculo muy chulo y muy modernito y para los fans, a los fans les va a encantar. Qué guay. Oye, ¿cuánta gente trabaja en este musical? No solamente sobre el escenario sino también debajo porque estamos viendo imágenes y desde luego que el despliegue es impresionante. Coordinar a tanta gente nunca tiene que ser fácil, pero para que la gente se haga la idea del despliegue y del nivel de lo que vamos a ver aquí el sábado, Isak. Pues somos un montón, yo creo que somos como, pues no sé, somos cincuenta y tantas personas, yo creo que somos, exactamente el número, no sé si son cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco o cincuenta y seis, pero por ahí anda, sí, somos mucha gente. Y bueno, sí, hay un despliegue ahí importante, artístico, con un nivel muy chulo que estamos deseando mostrar. Ya sabes que el año pasado empezamos la gira en junio del año pasado, estuvimos hasta diciembre con un feedback muy bueno de crítica y de público y por eso estamos súper ilusionados y motivados por volver al ruedo que estrenamos ahora en Soria este sábado. Ajá, bueno, además hablábamos de que es una música muy querida por todos pero que nos la vamos a encontrar de una forma muy distinta y además en un formato muy innovador. ¿Cómo se hace coger un clásico y algo que además se ha marcado a tantas generaciones y tratar de ofrecer algo nuevo y algo diferente? ¿Cómo es ese proceso creativo? Pues la verdad es que con muchísima dedicación, mucho esfuerzo y mucho ingenio, la verdad, porque sí que fue un proceso laborioso, ¿eh? Bueno, con muchísimo respeto. Mecano, desde luego, es un grupo que tiene muchísima gente metida en el ADN y además que ha sido muy importante para tres generaciones, ni más ni menos. Y además que la gente, hay mucha gente joven que vemos en los conciertos que de repente siguen y se lo pasan fenomenal y se saben todas las canciones de este grupazo, ¿no? Entonces, bueno, cuando esa responsabilidad en concreto justo que he sido yo el que ha tenido que reactualizar todo eso, bueno, cuando digo reactualizar, entiéndeme, ¿vale? Es traer un poco aquel repertorio a sonidos de ahora y la verdad es que nuestra apuesta era pues porque con todo el respeto que tenemos y admiración a estos temas, queríamos darle pues queríamos aportar algo diferente, ¿no? Siempre se va guardando la esencia del grupo, claro. Entonces, bueno, pues le hemos dedicado mucho tiempo, yo le he dedicado desde luego siete meses a esto, ¿no? Y yo creo que lo que me concede un poco esa herramienta para poder hacerlo ha sido pues que, bueno, no sé si estuve trabajando con Nacho Cano mano a mano, con el de Inónimo por Levantar, entonces, bueno, yo creo que salvaguardando la esencia de todo aquello que tienen los humanos Cano en toda la música de Mecano y que los fans quieren escuchar y que vemos que funciona o no funciona, bueno, pues a ver qué les parece esta propuesta. Estoy intentando no espolear, ¿sabes? Mientras hablo contigo. Sí, veo como que no nos quieres decir más de lo que probablemente podéis. Las imágenes que se ven son... Yo creo que es que me gustaría que vinieses y lo oigáis en directo, ¿no? Que es lo que yo me gustaría que vinieses y bueno, y a ver qué os parece. Pero de verdad que os animo. Ese es el objetivo además, que la gente que nos está viendo en casa, oye, pues se acerque este sábado a disfrutar de ello. Les decía, las entradas ya están a la venta, todavía pueden conseguir sus entradas y te decía, estáis en medio de un ensayo que te ha salido aquí un poquito para charlar con nosotros y no sé si es posible que podamos a través de tu cámara colarnos un poquito en ese... Ahora mismo, mira, voy a intentarlo, vamos a pasar lo que es la nave esta que está oscurísima, ¿ves? Pero no os preocupéis, voy a decirle a las luces que nos acercan un poquito, pero lo que vais a ver es un poquito, estamos todavía cociendo esto, el horno, las luces, todo esto. Mira, Edito, ¿puedo ver las luces que nos están haciendo en la entrevista? Mira, ¿vale? Mira, me acerco, me voy acercando. Este es un poco el escenario en el que estamos ensayando. A ver. Esto sí que es en riguroso directo. Chicos, un saludo para no sé quién que estáis acá ahí. Para la televisión de Castilla y León. A Televisión de León. Oye, qué bueno, qué bueno, oye, pues no os vamos tampoco a entretener... Es lo que queremos. Te digo, nos vamos a entretener más, o sea, que me imagino que tendréis muchas cosas que preparar en estos últimos días, que bueno, pues siempre hay esa tensión ni más cuando es un reestreno, como va a ser en este caso aquí en Soria. Y el sábado nos vemos en el Polideportivo San Andrés. Esperemos que, bueno, pues prácticamente con un lleno total para disfrutar de este musical. Gracias, Isaac, que no te veo ahora. Gracias a vosotros, un abrazo, adiós. Que le tenemos por ahí metido por Backstage. Oye, qué guay, qué bonito, una propuesta diferente, encima vamos a poder disfrutar de ella, pues aquí en Soria nos la traen a casita. Como decíamos, en ese Polideportivo San Andrés es que este fin de semana se transforma y se va a convertir, bueno, pues en una sala de eventos, de conciertos, de música en directo que vamos a poder vivir. Y seguimos con más cosas y en este caso lo vamos a hacer hablando también de la iniciativa solidaria que la marca de garantía Torre Tno de Soria ha puesto en marcha desde el año 2020 y en el que todo lo recaudado con ese delantal solidario este año le han hecho entrega a la beneficiaria ha sido la asociación Aspace. La entrega oficial de ese cheque fue esta misma semana y nosotros quisimos estar allí. El mandil, el delantal, seguro que ya lo conocen, por supuesto sigue a la venta y también se puede encontrar venta online y en este caso esos 375 euros fueron donados a esta asociación pero ya están pensando en la siguiente campaña. La marca de garantía Torre Tno de Soria hacía entrega en la sede de la asociación Aspace del cheque de 375 euros recaudados con la venta del delantal solidario del Torre Tno de Soria. A finales del año 2020 empezamos a comercializar el delantal solidario del Torre Tno de Soria que nos lo fabrican en Numan Gerricks y está a la venta allí y decidimos que con la venta de cada delantal donar 5 euros para una iniciativa solidaria en el 2020 arrancamos con la iniciativa de Soria contra el COVID y luego a partir de entonces decidimos que lo que obtuviéramos en 2021 y 2022 pues se donaría en este caso para Aspace que para eso estamos hoy aquí. Al final bueno se han recaudado 375 euros que bueno pues es una cantidad simbólica pero queríamos contribuir también un poquito con Aspace porque creemos que desarrolla una gran labor y bueno pues para la residencia que están construyendo creemos que aunque es un ladrillo más solamente de la obra de la residencia pero bueno creemos que puede ser importante para ellos también ¿no? y bueno los delantales siguen a la venta creo que el precio son 22 euros y bueno se venden en Numan Gerricks pero está abierto también para que cualquier comercio de Soria que lo quiera comercializar en sus establecimientos pues lo puedan hacer también. Una campaña solidaria que continúa y que seguirá colaborando con otras asociaciones. Pues todavía no lo hemos decidido se va a seguir vendiendo el delantal pero bueno no hemos decidido el uso que se le va a dar así que decimos que es un delantal solidario en el caso de Aspace como en 2021 se vendieron poquitos delantales pues bueno lo hemos mantenido dos años 2021 y 2022 pues para llegar a por lo menos a una cifra superior a los 300 euros. También en el caso de los que hemos fabricado para la asociación de fabricantes pues bueno se les ha aplicado también un porcentaje para que subiera la cantidad recaudada para el donativo y bueno pues este delantal que lo conocéis pero os lo enseñamos de todas maneras que la verdad es que es bastante bonito pues porque lleva nuestra mascota que se llama Torrenillo está bordado y bueno pues es el que utilizan todos los finalistas del concurso del mejor torrendo del mundo entonces lo utilizábamos para ese concurso y veíamos que podía tener demanda porque nos lo pedía la gente y es cuando se nos ocurrió pues que podíamos comercializarlo y al mismo tiempo pues con un fin solidario es una de las dentro de la de la política que tenemos en la asociación de fabricantes de Torreno de Soria de responsabilidad social corporativa colaboramos con actividades culturales con el deporte y bueno pues digamos que con el delantal tenemos también la rama solidaria que hasta ese momento nos faltaba y bueno pues este es y va a seguir a la venta entonces animamos a quien quiera tenerlo por 22 euros pues está contribuyendo así a algún fin solidario de la provincia una donación que pone un granito de arena más para la construcción del nuevo centro de Aspace que ya se encuentra en la fase final en algunas áreas la parte de abajo va muy bien la de arriba queda un poquito más pero bueno nuestra idea es que este año sí que podamos trasladarnos a esa parte de abajo que sería para hacer lo que tenemos ahora más centro de día poder habilitarlo ya en el 2023 ahora viene el vértigo de la financiación que hace falta no para la construcción sino para el día a día en ese nuevo centro claro o sea imaginaros que aquí no cabemos allí tendríamos una sala para estar tranquilamente en hacer nueva de prensa vamos a pasar de unas dimensiones muy pequeñitas a unas dimensiones mucho más grandes que va a hacer falta una inyección diaria o sea una sobre inyección diaria a lo que tenemos ahora porque con la financiación que tenemos ahora para el día a día poco podríamos hacer lo que tenemos aquí pero allí y la idea es subir más subir en poder hacer más tratamientos más actividades más horas para los chicos más servicios y trabajar bien y dar un servicio de calidad que es lo que buscamos siempre desde Aspacesoría siempre lo estamos diciendo lo estamos diciendo públicamente lo decimos de forma un poco colateral siempre en cada reunión que tenemos aunque sea para cualquier otro proyecto o actividad puntual de estos años anteriores pero ahora sí que las vamos a empezar ya a hacer para pedir ese aumento de convenio para ese nuevo centro porque va a hacer falta más personal sí o sí solamente ya por las dimensiones del centro y para poder atender de una manera adecuada a lo que ya tenemos hacerlo bien ahora mismo lo estamos haciendo como podemos hacemos encajes de bolillos y creo que nos sale bastante bien pero se puede hacer de otra manera organizar de otra manera mucho más bueno mucho mejor para ellos pero claro para eso hace falta la ayuda de la inyección además este año tenemos ha subido nuestro convenio colectivo que muy bien para los trabajadores pues parece que es algo muy bien pero para la entidad es algo que no sabemos de dónde va a salir ese dinero si no hay ya un aumento a lo que tenemos ahora subidas de gasoil subida de luz subida de gas natural lo que gastamos en este edificio de calefacción no os lo digo porque no os lo creeríais es una bestialidad pero bueno esa bestialidad sigue siendo más pequeñita de lo que será allí espero que no sea mucho más porque la verdad es que lo de aquí está sobre no sé algún fallo hay aquí en el sistema que hace que en los inviernos paguemos mucho pero claro allí sí que va a ser un gasto de limpieza de luz de gasoil que va a ser mayor que el que tenemos aquí entonces para todo eso hace falta otra inyección para poder mantenerlo y seguir aumentando o sea nuestra idea es seguir aumentando cada vez más servicios cada vez de mejor calidad más especializados y poder atender a todas las demandas de los usos la idea es trasladarnos antes de que termine el año o sea trasladarnos justo después de verano ya estar allí para durante esos tres meses cuantificar el gasto del mes a mes para hacer una estimación porque ahora mismo no podría hacerlo con lo que yo gasto aquí lo que gasto aquí es pues aquí de calefacción mil y pico euros cada factura que llega y la última factura que hemos pagado dos mil trescientos euros entonces como veis es imposible cuantificar porque lo de aquí no es normal entonces claro no puedo extrapolarlo a decir por metros lo otro porque entonces directamente no podríamos abrir nunca o sea eso es imposible aquí es que hay algún fallo hay algo y siempre hemos tenido ese problema y siempre ha sido nuestra cruz y el invierno con la calefacción de espacio entonces no podemos extrapolarlo es que no pasamos de algo que podamos es muy distinta la construcción esta a la construcción aquella muy distintas las dimensiones y la forma de trabajar también va a ser muy diferente no que sí que sabemos que vamos a tener que aumentar personal claro pero todavía no tenemos un poco cuantificado lo que queremos hacer es irnos pronto allí para cuantificar eso y ver un poquito a lo largo de octubre de noviembre ver un poco ya para planificar el año 2024 ahora mismo tenemos una terapeuta ocupacional dos fisios un logopeda psicopedagogo trabajador social cuidadores hay tres cuatro perdón cuatro no todos a jornada completa a jornada completa serían solo dos y yo o sea que somos unas 11 personas en verano aumenta mucho más porque entre otras cosas hacemos el campamento nuestro campamento no es un campamento como cualquiera de los que está la gente acostumbrada en el que hay un monitor por 10 niños aquí es un monitor por dos niños entonces eso también eleva muchísimo el coste también estamos mirando a ver formas de financiar el campamento porque sí que es algo que se lanzó como algo un poco experimental a ver si funcionaba a ver si gustaba y si que funciona y gusta entonces pues la idea es mantenerlo pero el coste del campamento también es bastante elevado entonces pues imaginaos en verano aumentamos creo que el año pasado el mes que más trabajadores tuvimos fueron 17 o 18 son cosas puntuales pero eso a lo mejor sí que tendría que ser luego allí es una plantilla bastante más grande que la que tenemos aquí una donación que pone un granito de arena más para la construcción del nuevo centro de Aspace que ya se encuentra en la fase final en algunas áreas el delantal continúa a la venta y se puede adquirir en la tienda física y online de Numan Gerricks vamos a seguir hablando de música y vamos haciéndolo durante todo el programa de hoy en este caso vamos a profundizar un poco más en ese festival de música urbana y ritmos latinos que va a tener lugar esta noche en el polideportivo San Andrés Today Fest estamos precisamente con Juanjo Rodríguez que ya le saludamos al otro lado de la cámara que tal Juanjo muy buenas tardes muy buenas tardes que tal estamos Sara y un saludo grande a todos los espectadores de la 8 de Soria bueno desde Pandora Producciones estáis también detrás de bueno pues toda esa coordinación y producción del espectáculo que vamos a poder ver esta tarde esta noche como digo música urbana ritmos latinos con un cartel muy joven con artistas de primera línea cuéntanos un poquito que se va a vivir aquí esta noche bueno pues en el polideportivo San Andrés esta noche se va a vivir el fenómeno musical que está arrasando a nivel nacional y bueno ya está abriendo las fronteras españolas porque el fenómeno de la fusión del urban el track todo lo que es la evolución desde el antiguo vallenato se ha ido condensando en una nueva música en una nueva forma de atraer al público juvenil que de ellos me gustaría hablar con todo el cariño porque se merecen música se merecen su espacio y todo este fenómeno con Cano con Múnich que veo ahí un poco de retorno con Lee Cake son proyectos musicales artistas que están consolidándose no solo en España sino en el mundo digital porque esto es una gran apuesta al mundo digital del mundo de de televisión y bueno y Soria es el arranque del Today el título que preside la gira es un orgullo que arranque en una gran ciudad como la que quiero que es Soria Bueno pues como decimos ahí van a estar esta tarde noche en ese polideportivo que se transforma y que creo que va a tener capacidad para un montón de gente cuéntanos cómo va la venta de las entradas si ahí en taquilla se van a poder conseguir cuánta gente se va a dar cita en estos conciertos un poco qué expectativas tenéis Juanjo pues el polideportivo San Andrés que bueno pues es el corazón de la música en indoor de nuestra ciudad de Soria alberga 2.500 personas aproximadamente el ritmo de venta va proporcionado a la calidad de este tipo de eventos con lo cual agradecemos a la gran acogida que la ciudad y la provincia de Soria nos ha respondido y bueno tiene el formato de la parte de la parte de pista es el polideportivo la polivalencia de entonces el voleibol etcétera pues todo lo que es la parte de pista y la grada ¿no? entonces como música bueno pues está está planteado para dos horas y media dos horas y media hacia las tres horas y va a ser ininterrumpido es un formato festival que la la consecución de de grandes hits como pues por ejemplo un líder como Barakano que esta noche lo tendremos en vivo en Soria o un gran valor que está que está arrancando como es Lee Cake del cual pues oye voy viendo que la evolución Spotify en YouTube etcétera está siendo de manera vertiginosa pues va a haber una coexistencia de todo de todo ese aglomerado de música siempre dentro del género urban donde nuestros jóvenes y los papás porque se alberga un un abanico amplio de público tanto desde los 16 15 hasta los 28 o 27 años que bueno que se merecen esto y bueno agradecidísimos de la acogida que ha dado Soria con esta propuesta los artistas que vamos a tener aquí esta noche no sé si van a ser los habituales de esta gira del Today Fest no tiene que ser fácil tampoco conformar estos carteles al final el apostar por determinados perfiles cuéntanos un poco en que os habéis basado a la hora de hacer el conjunto porque es cierto que bueno pues hay nombres más consolidados otros que están comenzando pero en conjunto la verdad es que es un cartelazo quiero que nos cuentes un poco más para quienes nos estén viendo que a lo mejor no los conozcan mucho para que nos ubiquemos un poquito más pues fíjate Sara ahí das en una en una diana que es por eso la palabra Today la palabra del tú no la palabra inglesa del hoy el fenómeno de este nuevo género de música cosa que oye que es verdad que está arrasando como decimos en todo fuera de España y dentro de España va todo en la consecución de las descargas ese es el criterio de valoración y de y de consecución de respeto que que van teniendo los artistas más por los temas que quizá por por el nombre propio lo que hemos hecho es un equilibrio entre nuevo talento y talento en consolidación por eso hacemos por ejemplo un Múnich pues ya ya va a la consolidación máxima un Cano cualquiera que esté compartiendo con nosotros esta entrevista si descarga algo sobre Cano ve que está en todos los festivales más significativos del territorio español un League Cake que es un nuevo valor en crecimiento y que en verdad a la velocidad que está yendo en breve estará entre los cuatro o cinco más significativos de los festivales entonces ese ha sido un poco el equilibrio de crear que el festival permita que haya una pluralidad de público que el público se sienta integrado que sea sumativo y por eso se contempla dentro del mismo género del Urban distintas modalidades del gusto y del consumo de la música que bueno oye Juanjo pues tenemos muchas ganas además de vivirlo de verlo de traer esta experiencia musical que yo creo que no solamente para los más jóvenes está muy bien que creo que la gente un poco más mayor también se puede animar a ir a participar y a estar que parece que muchas veces va ligado que es que este tipo de música lleva eso e igual que esto de la música no tiene edad tampoco entiendo que es vuestro público principal en este tipo de giras y de conciertos pero que os encontraréis de todo también ¿no? Hay un poco lo que sí que lo que sí que fíjate Sara es una gran apuesta por Soria pues mira tradicionalmente pues hemos llevado distintos géneros y productos musicales desde el otro latino con Magán o Morat etcétera una gran apuesta es por la accesibilidad y eso es algo que nuestra gran vinculación a la ciudad y a la provincia de Soria un festival de esta duración y de esta calidad de artista hemos apostado por un precio hiper hiper accesible como son 15 euros para que el consumo y el disfrute de la cultura no tenga barreras ni límites para que todos podamos consumirlo disfrutarlo y convivirlo con todas las edades Oye Juanjo pues muchísimas gracias que sea todo un éxito que lo va a ser ahí nos veremos y gracias por estar esta tarde charlando Gracias Sara feliz tarde a todos Bueno y con esto precisamente con esa música que la vamos a ver y que quiero que suene y con esas imágenes nos despedimos por hoy en esta tarde de viernes día 14 de abril se quedan ahora con la programación de la 8 Soria con toda la actualidad y las citas deportivas del fin de semana que no se pueden perder con la previa con nuestro compañero Sergio Recio y nosotros volvemos el próximo martes a partir de las 4 y 10 con ese programa especial que les vamos a ofrecer desde el Salón Grumet donde vamos a estar de la mano de todos los productos sorianos que van a estar allí durante toda esa semana con la música del Today Fest con algunos de los artistas que vamos a tener aquí esta noche nos despedimos pasen un feliz fin de semana adiós